La inauguración de esta sala de lactancia materna aquí en el Hospital Jesús Cumate que el principal objetivo es tener un espacio digno en condiciones ideales para que tanto las madres trabajadoras de este hospital como las pacientes o los pacientes, las mamás de los pacientes que tenemos en la terapia intensiva o en alguna otra área de pediatría puedan ser beneficiados de esta. El día de hoy hacemos el arranque oficial, ya está en funciones como ustedes lo pueden ver. El tema con la sala de lactancia materna puede albergar hasta entre 8 y 10 madres de bebés. Entonces, el objetivo es fomentar la lactancia materna exclusiva y también encaminarnos al tema de la donación de leche materna. Pues esperemos que pudiéramos hacer otra sala de lactancia en otro de nuestros hospitales. En el sur del estado tenemos en Playa del Carmen el banco de leche materna y entonces eso pues ahí ya es un espacio también donde podemos hacer fomento de la lactancia materna. Hoy día vamos a iniciar aquí y si es posible seguir en alianza con la organización civil que nos ha hecho esta donación, a quien yo estoy muy agradecida, que aquí está el ingeniero Gil, muchísimas gracias, pues podríamos extender más salas de lactancia a otros hospitales. El donativo consistió en extractores de leche, manuales, eléctricos, mobiliario, capacitación. También debemos de reconocer que el hecho de recibir información que es transferencia de conocimiento para médicos y usuarias pues forma parte de la estrategia de donación. Sí, generalmente desde que sabemos que están embarazadas las mujeres, tanto en el primer nivel de atención, también en el segundo nivel de atención, se hace, se les da información sobre la importancia de hacer lactancia materna, se les va preparando la alimentación, la técnica. Al interior de los hospitales tenemos personal capacitado, en todo el estado tenemos 35 promotores de lactancia materna, que eso nos permite disminuir mitos y falsas creencias que tienen las mujeres o las familias que están a un lado de una mujer que está amamantando, porque muchas veces les dan información que no es la correcta y entonces eso puede hacer que la mujer desista de tener lactancia exclusiva. Bueno, la donación que hizo la asociación civil oscila más o menos entre 100 y 200 mil pesos y el espacio físico pues se hizo una adecuación. Quiero reconocer la contribución que hizo un artista que tenemos de aquí del hospital, que fue quien nos decoró el espacio físico. Bueno, Eduardo es uno de nuestros trabajadores, que él es el que nos ha hecho la adecuación y sobre todo la imagen, mejorar la imagen de la sala y de otras áreas, sobre todo de pediatría. Entonces, es una inversión que si bien no es un monto exagerado, sí es un monto que nos va a permitir transformar la vida de los recién nacidos que en ese momento vayan a estar siendo amamantados o aquellos niños en donde se recolecte la leche y sea dada en la terapia intensiva o en el servicio en donde se encuentre. Muchas gracias a todos, muy amables.